¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Si vieron mi video pasado, se trató de que les mostraba que una de mis gallinas estaba clueca y le había puesto huevos de Poi y de Copete Espato. Hasta les mostré quién era Poi, quién era Copete Espato para que las conocieran mejor. Y bueno, aquí sigue mi gallina. Casi no sale a comer. Y aunque ya salió una vez, me parece, no la he visto afuera yo, pero aquí hay una caca enorme. Y ya saben, o si no lo saben, las gallinas cluecas, como se la pasan mucho tiempo echadas con los huevitos, pues van, digamos, guardando esa caca que normalmente la hacen a cada rato. Porque ustedes saben que los pollos son una máquina de caca que hacen a cada rato y a cada rato. Pero cuando están echadas, como que se lo aguantan. Entonces, hasta que se paran, hacen toda esa caca acumulada que tenían. Y sale un montón, sale un montón de cantidad y aparte, súper apestosa. Entonces, si tú tienes una gallina clueca y de repente hacen el baño muy apestoso y mucho, no te preocupes, es normal. Porque es lo que se les acumuló de tanto tiempo que estuvo echada. Y bueno, a ella ya le puse más pasto, como pueden ver, tiene más pasto para que sus huevos estén más acolchonaditos y no se le rueden y los tenga siempre juntos y los pueda calentar a todos por igual. Todo va muy bien, aquí tiene su comida, su agua, por si se para a comer. Pero en las noches yo le retiro la comida porque tengo problemas de ratones y ratas. Entonces, no quiero dejar comida ahí como para que esté alimentando ratas y luego aquí se me vengan un montón. Y bueno, también tenemos otra novedad. Ahorita ya todos están comiendo. Ya hasta terminaron de comer porque les vine a dar de comer súper temprano. Pero tenemos otra posible gallina clueca. Que la tenemos aquí. De ella todavía no estoy segura que esté clueca porque hay muchas gallinas que se acuestan así todo un día y al día siguiente abandonan el nido y siempre no se encruecaron. Entonces, para que tú estés segura que tu gallina está clueca, en las noches duerme en el nido y no donde duermen todos los demás que son en esos dos palos. Si en la noche ves que tu gallina de plano no se paró a dormir en los palos y sigue aquí en el nido y aquí se duerme, es 100% seguro que está clueca. Entonces, de ella la voy a vigilar todo el día de hoy. Y en caso de que sí se encrueque, pues voy a tener que prepararle otro cancel con su comida, agua, su nido y todo. Y pues tendremos más pollitos todavía. Ya de que les da la fiebre de que se encruecan y empiezan porque yo creo que ella dice, no, pues si mi hermana está clueca yo también. Y bueno, estoy en el proceso de estar juntándole huevos. También quisiera ponerle nada más de pollo y de copete espato, pero pues hasta ahorita no han puesto tantos. Entonces igual yo creo que a ella le voy a echar pues de todos, para que tenga de todos. Si es que si se me encrueca, estamos por averiguarlo. Y aquí les puse otra vez un nido de bote. Porque ella no deja poner a las demás gallinas, porque no se quita de ahí. Entonces, pues les puse este bote por si las demás quieren poner. Y pues sí, va a aumentar la familia otra vez. No puedo creerlo. Y aquí están todas las demás. Copete espato. Y ahí afuera está su hermano gemelo. Vean que idéntico es a Jicamo, pero no es Jicamo. Jicamo es él. Y él todavía no tiene nombre. Estoy pensando qué nombre ponerle. Él ya canta, ya lo escuché que canta. Porque en la mañana escuché un cantido que no conocía, que no había escuchado antes. Y ya me puse a vigilarlo y sí, es él. Ya hasta quiere pisar a las gallinas. Entonces, pues va muy bien y está muy bonito. Por ahí están todos los demás. Y pues sí, me emociona que vayan a tener otra vez pollitos, porque tuve pérdidas. Y pues sí, aquí están todos los demás. Por fin vamos a tener criaturas de poi. A ver cómo salen. Igual de crestones, yo creo. Las gallinas que son jovencitas me han preguntado si ya ponen. Que son las hijas de Pinacate y de mis demás gallinas, las primeras que tuve. Y creo que todavía no ponen porque no las he visto como tal poniendo. Ni he visto algún huevito nuevo. Cuando las gallinas recién comienzan postura, ponen los huevos pequeñitos. Vean, cantó el Jicamo. Casi nunca capto cantos. Les decía que las gallinas cuando inician postura, la inician como a eso de los seis meses. Órale. Por fin se animaron a cantar, aunque yo esté aquí presente. A mí me encanta cómo cantan los gallos. Me recuerdan la vida de Rancho y así. Dime, ¿a ti te gusta cómo cantan los gallos? ¡Ahhh! Bueno, les seguía diciendo. A ver si... No, ya va a cantar otra vez. ¡Ahhh! Uy, ya le contestó Pinacate. Creo que es el primer video en la historia de mi canal que se escucha cómo canta un gallo. Creo que nunca habían escuchado a Copete a Espata. Digo, a Copete a Espata. A Pinacate cantar, ¿verdad? Nada más escuchan cómo se atraganta. Con la seca. Me da risa cómo se atraganta el Pinacate. Bueno, a ver si ahora sí no me interrumpen. Entonces, he visto que las gallinas jóvenes se han metido al nido, pero no he visto que pongan huevos. Entonces, yo creo que todavía les falta, aunque no mucho, porque ya... Ya cantó Pinacate. Entonces, yo creo que no les falta tanto. Ya están más cerca de poner, pero todavía no ponen. Entonces, pues voy a seguir vigilándolos a todos. Aquí tenemos a la hermosa de Poi. Muchos querían que yo grabara cómo es que canta Pinacate. Me voy a esperar otros minutos aquí, a ver si vuelve a cantar otra vez. Para que lo logremos ver todos. Casi no cantan cuando estoy aquí. No sé por qué. Pero ahora andan en guerras de cantos. A ver, lo voy a grabar. A ver si canta. Ahí va. Y bueno, esa es la gran noticia otra vez. Vamos a volver con la fiebre de las gallinas cuecas y pollitos. Estoy emocionada porque me gustaría tener más copetonas. Más copetonas y más gallinitas. Vean estas dos negritas idénticas al papá. El papá es él, que es Pinacate. Y sus hijas son ellas dos. Y vean qué hermosas y esponjositas son. Están pero gordas de tanta pluma. Yo creo que todos los pollos negros que tengo aquí son hijos de Pinacate. Porque tienen sus genes muy fuertes. Hoy estamos de suerte, ¿eh? En serio que creo que nunca en mi canal habían cantado Pinacate. Sí, ustedes díganme en los comentarios si habían visto alguno de mis gallos cantar. Y si sí, ¿a quién? Y si no, pues ya lo estamos viendo. Son las... Van a ser las 11 del día. Y nunca los había escuchado cantar a esta hora. Siempre es a las 2 de la mañana. Como a las 5 de la mañana. Pero a esta hora no. Y que yo los capte tampoco. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Que sigan conmigo el proceso de incubación. Próximamente habrá más pollitos. Espero que se logren. Ya saben, les voy a estar grabando todo el proceso de la incubación de los huevos. Espero que también logre grabarles otro video. De mostrarles los embriones con una lámpara. La famosa ovoscopía. Y ya saben, aprender conmigo datos interesantes sobre gallinas como mascota. Nos despedimos con ese hermoso canto de Pinacate. Y nos vemos para un próximo video. Les dejo mi Instagram por si quieren seguirme por ahí. Para estar más en contacto. Y bueno... El último canto. Bye. Chau. Gracias por ver el video Gracias por ver el video